Pero yo quiero seguir hablando de este tema, dice las misteriosas conexiones entre el PSOE y el chavismo al descubierto. Señor Cárdenas, lo hemos visto en este vídeo, que hay unas conexiones totales entre el chavismo y el socialismo, porque el señor Zapatero es una persona muy importante para Pedro Sánchez. O sea, el señor Zapatero es el que abre el cartel electoral en todas las campañas y el que le apoya al señor Sánchez. Digamos que es como el padrino de Sánchez. Entonces, el gobierno de España, hasta cierto punto, de hecho tiene en su gobierno a los comunistas de su mar, tiene miembros de Podemos, que fue una franquicia de Venezuela. En definitiva, ¿hasta qué punto está unido este gobierno con el gobierno chavista? Estrechamente. Pero no solo de ahora, ¿no? No solo de ahora. Esto es una relación de vieja data, ¿no? Yo recuerdo aquel episodio que fue todo un escándalo aquí en España, que fue la construcción de las fragatas, de las famosas fragatas que generaron un descalabro económico y una situación gravísima. Fue un escándalo público aquí en España por comisiones que se pagaron, otras que se dejaron de pagar, sobreprecios. ¿Y quiénes estaban ahí? Bueno, el presidente era José Luis Rodríguez Zapatero, con una relación estrechísima con Hugo Chávez Frías. Ya desde entonces viene una relación que después heredó Maduro, ¿no? Pero inicialmente la tuvo con Hugo Chávez Frías. Y aquello fue un escándalo. Y ya para aquel entonces estaban en Venezuela Pablo Iglesias, Monedero, Íñigo Errejón, Carolina Vezcanza y toda esa categoría de personajes auténticamente diabólicos, ¿no? Que le hicieron mucho daño a la política venezolana porque sembraron en Venezuela. Incluso llegaron a asesorar instrumentos en los que recomendaban... Instrumentos de represión. La represión contra los estudiantes, ¿no? O sea, imagínate hasta dónde llegaron, ¿no? Y Chávez los oía y vivían... Vivían, ¿no? Pero, por supuesto, vivían porque el régimen los tenía allí. Pero es que tenían una oficina en el Palacio de Gobierno de Venezuela, en el Palacio de Miraflores. Bueno, ya para entonces todo ese germen, ese germen que existió durante Chávez y que se mantuvo durante Chávez eran conocedores de todos los vínculos de Chávez con la narcoguerrilla colombiana, con el narcotráfico. Lo conocían porque en ese momento se gestó toda aquella operación en la que Chávez expulsó a la DEA de Venezuela para facilitar las operaciones con los carteles de la droga que estaban en la frontera. Bueno, eso pasó cuando llega Sánchez al poder. Zapatero trae todas esas alforjas en su equipaje y Zapatero se convierte en el adalid argumental de Pedro Sánchez. Mira, yo le he escuchado a Zapatero darle a Pedro Sánchez las claves, los puntos claves para sostener algo que ha sido terrible en contra, ya no solo de un gobierno español, ¿no? Del Estado español. La amnistía, la ley de amnistía, ¿no? Y el que la justificaba y el que la favorecía y se la recomendaba era Sánchez a Zapatero, ¿no? Era, perdón, Zapatero a Sánchez, sin tomar en cuenta, sin respetar que se estaban llevando por delante la igualdad entre los españoles, la unidad de los españoles, la unidad territorial de España. O sea, y ahí tenemos los resultados, ¿no? Hay una frase que utiliza allí que se la podría aplicar él mismo, ¿no? De dogmas, de dogmas vienen resultados como los que se están viviendo en España. Entonces, esta relación, después llegaron los de Podemos y entraron al gobierno con Sánchez, vicepresidente del gobierno español, ha sido Pablo Iglesias. Una persona que ha tenido un vínculo con el tema del chavismo entrañable, ¿no? De proximidad y cercanía. O sea, que con esos personajes, bueno, podemos entender dónde está Zapatero y dónde está... Pero no va Zapatero porque hasta Pablo Iglesias, hasta Pablo Iglesias, estás diciendo que hay que mostrar las actas. Ya.